Bueno, ya vamos a comenzar. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta primera sesión del Seminario de Economía Política para la Sostenibilidad. Decidimos iniciar este seminario hoy, 14 de marzo, porque es el aniversario luctuoso de Karl Marx. Entonces, con esta fecha queremos enmarcar lo que va a ser, perdón, lo que va a ser, pues este seminario, como ven en el cartel, nos vamos a dirigir hacia la teoría marxista para responder esta pregunta que creo que nos hacemos muchas veces en la academia y a veces también fuera de ella, sobre qué hacer con el capitalismo cuando nos dicen que es un problema o es una causa de muchos de los problemas que actualmente, pues vivimos como sociedad, ¿no? Tanto ambientales, sociales, desigualdad, pobreza, las guerras. Entonces, en esta serie de ponencias que vamos a tener los jueves, pues vamos a, nuestros diferentes invitados van a tratar de responder esta pregunta bajo la teoría marxista, ¿no? Y pues el día de hoy, para enmarcar justamente lo que es la vida, lo que fue la vida de Karl Marx, nos acompaña, nuestro invitado es Emiliano Raya Aguiar, él es licenciado y maestro por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en ambos casos desarrolló investigaciones en torno al cine como un documento histórico y también las transformaciones de los discursos cinematográficos cinematográficos a la luz de los cambios historiográficos. Además, es doctor en Historia por el Instituto de Investigación de Históricas de la UABC. Este grado lo adquirió con una investigación sobre el modelo maquilador y sus implicaciones en la transformación del espacio social en la ciudad de Tijuana, Baja California. Él ha participado como ponente en diversos foros y encuentros académicos nacionales e internacionales y en la actualidad es parte del equipo de investigación del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Montes. Entonces, en este momento le cedo la palabra a Emiliano que nos va a acompañar y después de su ponencia pasaríamos a una sesión de preguntas, respuestas, un poco de debate. También las personas que estén en el Zoom pueden poner ahí sus preguntas, se leerán cuando termine la presentación. Quienes estén aquí presencial, levantando la mano, y los que nos acompañan por Facebook, pues serían los comentarios de la transmisión. Muchísimas gracias compañera, muchísimas gracias compañeros, compañeras, a los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Agradezco la invitación, primero al colectivo, esta invitación que me parece muy significativa, que se esté realizando justo en la fecha que ya mencionaba la compañera que tuvo a bien presentarme, este aniversario luctuoso de Carlos Marx, que es una fecha que en la academia siempre es emblemática, la academia siempre se propone revisar constantemente la obra de pensadores de la envergadura de Marx, pero también por la potencia del pensamiento y además por las características del pensamiento marxista, la figura se retoma en múltiples espacios, se está ahorita celebrando múltiples organizaciones, están tantos sacando desplegados, comunicados, como haciendo ejercicios reflexivos en torno a la figura y al pensamiento de Carlos Marx. Ahí me parece que es sumamente interesante, como lo pude apreciar en su TikTok, que promocionaba este evento, me parece que la reflexión que ustedes se proponen, o que se propone este espacio, es muy atractiva, porque plantea justamente lo que se propone en el marxismo, es decir, utilizar una herramienta de análisis de la realidad para resolver problemas puntuales y concretos. No es un ejercicio para englozar la corteza cerebral, no es un ejercicio para en la briaga uno ponerse a discutir y discernir con los amigos quién domina más lecturas o quién tiene mayor capacidad de retención de citas textuales. Es un ejercicio sumamente estéril, es un ejercicio incluso antimarxista, es un ejercicio del cual Carlos Marx estuviera sumamente triste y avergonzado si lo recuperan de esa forma. Es decir, la potencia del pensamiento marxista tiene que ver con su creatividad y con su capacidad de resolver problemas, de utilizar la ciencia como una herramienta para resolver problemas de su realidad inmediata. Podemos decir o se podrán decir muchas, muchas, muchas cosas acerca del marxismo, de las deficiencias que puede llegar a tener, de los temas que no llegó a abordar de manera amplia, como nos hubiera gustado. Sin embargo, hay algo que no se le puede negar y es justamente que la propuesta y el método de análisis, el método científico que desarrolla Marx, que desarrolla Marx, Engels y Jenny, es un método sumamente potente. Es decir, es un método que ha sembrado no nada más la academia, sino en círculos políticos en el mundo. Y de él se devienen todas las transformaciones y todos los procesos históricos que se acompañan en el siglo XX. También, retomando el análisis de Erich Hussmann, para entender el siglo XX en el mundo, se tiene que entender la figura de Karl Marx, se tiene que entender el marxismo del siglo XIX, la figura de Engels, las potentes figuras revolucionarias, así como sucesos muy puntuales. Entonces, me parece que es un trabajo sumamente imperioso que se proponen ustedes realizar, muy, muy necesario en esta época. Y, además de felicitarlos, bueno, me pareció una... el que se me propusiera para esta primera sesión, me pareció muy halagador, pero además me permitió él recuperar algunos temas que tocaré de manera muy, muy general. He dividido la charla en tres grandes momentos. Uno es, tengo que aprovecharlo, es un breve esbocio biográfico. Lo centré principalmente en la biografía militante de Karl Marx. Traté de centrarme en esta parte de la biografía militante, él como un activista político, más que como un productor académico. Una segunda parte que es un análisis acerca de la categoría del trabajo, utilizando el título que propusieron los compañeros y compañeras del colectivo. La ciencia, cómo se utiliza la ciencia para construir conceptos, términos, categorías, que nos sirvan para explicar la realidad y por ende para transformarla, haciendo el mismo Marx en sus tesis sobre Feuerbach. Y un tercer elemento que tendría que ver con esto de la transformación, esta última categoría, y la forma en la que yo entiendo la transformación, cómo la resignifico a partir de mi recorrido profesional y militante. Esos son los tres grandes tópicos. Me permite esto el no abordar temas muy puntuales que por lo que vi en el cartel, lo tocarán otros compañeros, compañeras, que tendrán una capacidad de análisis mucho más profunda sobre tópicos muy particulares y que no creo necesario el abordarlos en este momento. Dicho esto, voy a iniciar primero entendiendo el contexto en el que surge la persona de Marx, es decir, el ser humano como Marx. Y es un contexto sumamente rico e interesante, este contexto histórico que condiciona, como también explica Marx, el pensamiento y el desarrollo del pensamiento de este autor. Lo primero que hay que entender es que Marx es heredero inmediato, socialmente inmediato, de una serie de cambios y transformaciones en diferentes índices. En el plano, por ejemplo, económico, está en boga, está pujante la gran revolución industrial, el desarrollo de la máquina de vapor, el crecimiento desmedido de las ciudades, que esto es interesantísimo porque, como veremos, las ciudades son en realidad el espacio del capital. Lefebvre tiene un texto bellísimo que se llama El espacio, el secreto del Estado, en el que explica justamente cómo es el espacio, cómo es, perdón, la ciudad, el elemento que permite la reproducción inmediata del capital junto con el trabajo. Pero el capital crea su espacio social para poder reproducirse. Y las ciudades son este gran espacio social. Es por eso que Marx, durante toda su vida, nunca va a estar viviendo en el campo, sino va a estar viviendo justamente en las urbes, que es donde se concentran las grandes masas de trabajadores y trabajadoras, principalmente el hito industrial de ese momento, que es Inglaterra. Y nada más un dato que me parece sumamente interesante y relevante. El desarrollo del capitalismo permitió, el desarrollo técnico y científico del capitalismo permitió que la humanidad se le dara su capacidad de sobrevivencia. De ser 180 millones en 1800 en el mundo, una cifra más o menos aproximada, pasamos a ser 400 millones alrededor de un siglo. Un siglo que estuvo marcado por guerras, guerras de independencia, guerras coloniales, guerras de exterminio. Es decir, en un siglo así de convulso, así de complejo, así de bélico, el hecho de que se haya incrementado en más de un 200% la población, quiere decir que el capitalismo tuvo condiciones de salvaguardar y de contener la mortalidad, principalmente la mortalidad infantil. Esta extensión no era un acto azaroso ni bondadoso del capitalismo, sino que era una condición necesaria para su reproducción, para garantizar grandes contingentes de fuerza de trabajo, que a su vez permitían todo aquel que no era aprovechada, este gran contingente industrial de reserva que le llama Marx, permitía contener los precios de los salarios. En el contexto político es riquicicísimo. Marx y el pensamiento académico de Marx, el pensamiento que desarrolla en la universidad, es el heredero natural de la revolución francesa, es el heredero de las revoluciones de independencia en América, principalmente la revolución de independencia de las 13 colonias norteamericanas. que se independizan de Inglaterra, pero también de la revolución de independencia de los esclavos haitianos, que es la primer gran revolución en América Latina, que, por cierto, le quedaron a deber 150 millones a los franceses por independizarse, les tomó 122 años pagarles la deuda, o sea, Francia, la cuna y la libertad, le cobró a los esclavos haitianos por independizarse. Así es la congruencia del pensamiento burgués, en esos niveles se dibuja. Mientras ellos son un paraíso de libertad, según se ofertan por todo el mundo, cualquiera que sea capaz de no someterse a sus designios, les cobran con intereses sumamente altos la osadía de rebelarse. Además, en estos momentos, después de la revolución francesa, cuando Napoleón se decide a invadir el resto de Europa, la característica principal de esta invasión napoleónica, hace ser una invasión imperialista con todas sus características, es que permite que en Europa se establezca de manera frontal una guerra entre la burguesía y los restos del feudalismo, los restos de este hediondo y putrefacto cadáver que todavía se resiste a morir hoy en día y que países que se dicen demócratas tienen parlamentos monárquicos como España, como Inglaterra, no sé cómo ellos pueden dar clases de democracia en el mundo sin tener un rey lo más antidemocrático en el universo, pero bueno, ellos se esfuerzan. Estos ejercicios políticos impactan directamente en la cuna de nacimiento de Marx que es treverismo en lo que todavía era el reino de Renania que pertenecía a Prus y tenía una condición política media espinosa, pero digamos en Renania el liberalismo encuentra un lugar de reproducción muy 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 fértil, no nada más el pensamiento sino la lógica de reproducción de capital, es decir, la lógica reproducción de la clase encuentra un espacio muy 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 fértil y Renania se encuentra en una frontera que le hace frente a los remanentes de la monarquía más asquerosa que en ese momento era representada por el zar. Esta monarquía que es sumamente detestable, gropezca, asquerosa, la forma más 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 pusilánime de la monarquía que ya es mucho que decir, o sea, las monarquías nunca han sido, nunca es una demostración de algo positivo, pero en este caso el zar era la personificación de todo lo que estaban peleando y Renania se encuentra en esa frontera. Con esa frontera en ese momento en 1815 se decide entre Francia, Prusia, Austria y Rusia formar la Santa Alianza. La Santa Alianza era justamente la nobleza internacionalmente orquestada para hacerle frente a la burguesía internacionalmente orquestada. Entonces es un momento cumbre en el que los dos grandes hitos del pensamiento europeo se confrontan. Por un lado están los remanentes del feudalismo, lo que quedaba del feudalismo y por el otro la entonces revolucionaria clase burguesa que está haciendo frente y está además ahondando unas banderas de la libertad, la igualdad, la libertad, la democracia, etcétera, etcétera. Banderas que serán tradicionadas en cuanto le estudió una oportunidad. En el caso francés, 15 días después del triunfo de la revolución francesa se acabaron y después van a demostrar la traición de manera constante y constante. En el plano científico es sumamente interesante en el momento en el que Marx está en su etapa más productiva, se está desarrollando, se está encumbrando la sociología como una ciencia novedosa. Si le estudia la sociedad, hay figuras que están destacando en este aspecto, pero además el aparato científico que está enfrentando a toda la ideología clerical se están desarrollando las teorías de la evolución. Darwin en ese momento la cumbre del pensamiento es el pináculo del desarrollo científico y de la capacidad de sintetizar de manera muy, muy, muy clara, de manera científica, comprobada, cuál es el desarrollo de la humanidad, dejando de un lado todas las teorías religiosas. Y por el terreno cultural, una parte que según Néstor Cohen, es una parte de la que abreva literariamente Marx, que es el romanticismo, sobre todo el romanticismo alemán. El romanticismo alemán es la expresión artística contraria a la razón. Es decir, es un desasosiego a la razón, se enfrenta a un elemento, a este desarrollo científico que era tan prometedor y de pronto comienza a dar visos de que no cumple con las promesas que enarbolaba y a este desasosiego el romanticismo lo que trata es de rescatar este pasado idílico del medioevo, rescatar las gestas de caballeros, las damiselas en peligro, la lucha con dragones, con ogros, con monstruos, rescatar cuentos populares, etcétera, etcétera. Pero ese romanticismo tiene también una serie de elementos muy interesantes porque hace evidente que no es posible tirar el agua puerca con todo el niño, o sea que incluso dentro de la etapa feudal los estratos populares tenían una capacidad revolucionaria, una capacidad creativa que debería ser debería ser retomada pero que además es encomiable y susceptible a ser reproducida. En este espacio, en este mundo, en este contexto nace en 1818, el 5 de mayo de 1818 Karl Marx, hijo de padres judíos, su padre un año antes, dos años antes de que Marx nazca se vuelve protestante, abogado con cierto nivel académico, perdón, cierto nivel económico, su madre una mujer holandesa, también judía con cierta condición económica y cierta posición social que le permite acceder a una educación no común para las mujeres de la época y que se la transmite a Marx y a sus hijos comienzan o generan una bonita familia con intes muy liberales. El padre de Marx es un activo políticamente hablando abogado en pro de las ideas del liberalismo. Marx nace en este una familia que digamos no es una clase marginal lo que podría considerarse una clase media media alta y comienza desde muy temprano en su formación a acceder a las letras al liceo en su ciudad natal en Tréveris y en 1835 empieza las primeras letras universitarias va a estudiar la universidad de Bonn se inscribe a la carrera de derecho tiene 18 años en ese momento entonces se podrán imaginar que es un adolescente sumamente displicente sus biógrafos o algunos de sus biógrafos dicen que durante esa época se va a tener un duelo en Bonn sale herido pero ganador y es detenido por andar embriago y haciendo escándalo en la vida pública lo normal para un joven 18 años no podemos esperar nada más es que no estuviera tirado en una banqueta embriago y vomitado es sumamente no era nada del otro mundo es un joven que está experimentando su etapa universitaria no era todavía el creador del capital todavía no aparecía ni siquiera avisos de este Marx que será en épocas futuras que tampoco cambia mucho hay una anécdota muy curiosa con Bakunin que lo va a visitar el Soho en Londres Bakunin no sé si usted lo conozca un hombre imponente grande amplio parvado pelo largo llega a cenar con Marx empiezan a discutir los dos empiezan a beber los dos se emborrachan y terminan golpeándose pero de lo borracho que estaban Marx le tira un golpe a Bakunin no le pegas cae encima de él y los quedan dormidos en la sala es decir esta esta etapa universitaria quedó marcada por el resto de su vida en el 36 lo expulsan de la universidad de Bonn se va a Berlín más que lo expulsan su padre se lo lleva a Berlín estudia estudia otra vez derecho y aquí comienza ya una actitud muy diferente porque en Berlín estaba en las dos universidades hay digamos una organización estudiantil muy pujante pero en Berlín hay una organización estudiantil con un corte político muy claro los jóvenes hegelianos se llaman y estos jóvenes hegelianos reivindican a la figura de Hegel que en ese momento Hegel acaba de morir en 1831 y Hegel no era como ahorita que es ah Hegel antes era ah Hegel es decir es la cumbre del pensamiento filosófico alemán y del pensamiento de la modernidad de lo moderno es el num plus ultra entonces reivindicarse hegeliano es reivindicarse como lo más actual lo más avanzado el pensamiento más moderno y además reivindican políticamente justamente un estado ateo es una reivindicación constante anticlerical pero además un estado liberal un corte liberal y democrático acabar con la monarquía ah en 1841 se doctora en filosofía y hay una cita de Maximilien Rubel que le escribe a Bertolt Aubach el 2 de septiembre de 1841 unos días de que se había doctorado Marx dice lo siguiente Marx se doctoró en la facultad de filosofía en la universidad de Gena considero a Marx como el mayor y acaso el único verdadero filósofo que vive actualmente a pesar de su juventud es decir tenía estaba todavía ni siquiera tenía los 25 años a pesar de su juventud él dará un golpe de gracia a la religión y a la política medievales él reúne en su persona a Rousseau a Bauter a Holbach a Lessing a Heine y a Hegel es decir a los 25 años se le reconocía en los círculos académicos como una persona que sistematizaba el pensamiento más alto de la modernidad europea más alto a los 25 años y eso que se había batido en un duelo y había sido arrestado por desorden público en estado etílico en ese mismo año conoce a Feuerbach con quien después tendrá sendos debates unas tesis maravillosas que le dedica Feuerbach y su amigo Ruck le comenta un día se juntan Feuerbach y Bauer junto con Marx y tratan de formar una organización que se llama Los Archivos del Ateísmo una crítica frontal a todo lo que tuviera que ver con la religión y dice este joven Ruck el doctor Marx el doctor Bauer y Feuerbach se han asociado para fundar una revista teológico-filosófica este es el momento propicio para los ángeles de cerrar filas alrededor de su señor y para este mismo de protegerse porque estos tres son bien capaces de expulsarle del cielo y además como propina de procesarle es decir Marx ya era reconocido además de elegir un ateo un ateo beligerante un ateo contestatario un ateo muy respongón para el 42 funda su primer o participa en la fundación del primer granito de activismo que es la Gaceta Renana en la biografía de Marx está llena no sólo de textos académicos no sólo de cartas de discusión con compañeros no sólo de textos reflexivos de textos políticos sino que tiene una obra periodística sumamente interesante ¿por qué Marx un activista político que reivindica muy pronto en su vida el comunismo se propone realizar este tipo de ejercicios periodísticos y la razón es porque el periodismo en esencia no como ahora quiere aparentar no tiene nada de objetivo el periodismo es una actividad sumamente militante se hace periodismo porque se practica políticamente con una ideología los burgueses tenían sus periódicos los señores feudales tenían sus periódicos los socialistas tenían sus periódicos y los comunistas en este momento los hegelianos tendrán sus órganos de difusión de sus ideas son sumamente profesionales no son ningunos improvisados improvisadas sino que son estructuras de discusiones muy 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 bien fundamentadas este diario de corte todavía muy liberal tiene por nombre la Gaceta Renana y muy pronto él se convierte en director de este periódico pasa el tiempo de Marx pasa de un tiraje de ochocientos periódicos diarios a tres mil a lo mejor no alcanzan a dimensionar cuántos serían tres mil periódicos diarios cuando una publicación en Facebook puede alcanzar un millón de likes pero para que se den una idea el periódico más grande aquí en Michoacán es La Voz de Michoacán no la lean nunca es un bodrio pero no alcanza los dos mil ochocientos ese tiraje es decir tener un tiraje con una que además en este momento eran tres mil periódicos que se vendían quiere decir que eran tres mil personas que los veían para discutir o para conocer que se estaba discutiendo en los círculos geográficos no se daban esos sínfulas de objetividad y de alejamiento al que no no estuvo y esas cosas que les da mucho tanto en el periodismo como en la academia el estar externando sin ningún rubor la gaceta renana empieza a convertirse muy muy radical y comienza a pregar muy duro al zar lo identifica como el objeto de su diatriba todo todo tiene que estar dirigido contra el zar el zar se enoja y pide que cierren la gaceta renana y la cierran la libertad de expresión en Europa siempre ha tenido sus límites cierran la gaceta renana pero además Marx tiene que huir de Alemania en ese momento justo en el proceso en el que tiene que abandonar su país natal su reino natal por decirlo se casa pasa un momento esencial en la vida determinante en la vida de Marx que es su matrimonio con Jenny tiene que ver esto con un hilo romántico que luego a muchos autores les gusta destacarlo Jenny es una figura de una importancia en la vida política de Marx de la misma envergadura que Jenny no nada más es pues su compañera sentimentalmente que siempre es sano tener a alguien dice mi madre hasta con quien pelear sino que es su primera crítica es decir todas las ideas que confronta Marx constantemente antes de pelearse con Bakuni se pelea primero con Jenny y si pasa el filtro de Jenny después se enfrenta a enemigos que son mucho menores en estatura intelectual que Jenny entonces esto le garantizaba siempre tener una mano adelante porque vencer a Jenny intelectualmente implicaba un reto teórico y un ejercicio intelectual sumamente alto no era tampoco ningún improvisado era una mujer de una educación sumamente alto es una de las primeras mujeres en traducir a Shakespeare pero además en montar las obras y además en hacer ejercicios críticos de Shakespeare Marx conoce a Shakespeare y Marx entiende a Shakespeare la potencia de Shakespeare gracias a Jenny este famoso primer pasaje del manifiesto del partido comunista un fantasma recorre Europa es justamente una un giro literario del Hamlet de Shakespeare el fantasma que recorre en esos momentos el castillo de Hamlet es esta idea también del topo de Marx la revolución como un topo que va perforando las extrañas del sistema hasta que lo colapsa es una tiene que ver con el romanticismo alemán sobre todo con la figura con la literatura de Goethe y Jenny tiene dentro de sus múltiples 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 habilidades que es la única que entiende el manuscrito de Marx es decir Marx escribe pero escribe literalmente la chingada como si tuviera se le hubiera quebrado la mano y tratara de escribir así con la mano quebrada y al pasarle esos manuscritos a los editores los editores no pueden no pueden mandarlos a la imprenta entonces Jenny los tiene que los tiene que rehacer literalmente porque además en ese momento hace una serie de correcciones el manuscrito original del manifiesto del partido comunista tiene correcciones que le hace Jenny y las primeras frases del manifiesto las aporta Jenny es decir el personaje no nada más es el personaje romántico que estabiliza emocionalmente a Marx que tenía sus asegumbres en términos personales dejó la tradición que tenía una personalidad arrolladora pero que era sumamente no sé cómo decirlo amablemente no quiero sonar peyorativo con la figura más del muerto que lo estamos celebrando pero digamos que era poco afable en su trato no era no era violento y tampoco nunca fue abusivo es decir nunca se nunca sometió nunca 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 insultó a alguien que él reconociera como un alumno como alguien que estuviera aprendiendo con él sino él debatía con aquellos que reconocía que estaban a su altura y por lo tanto su nivel o su forma de expresarlo el sarcasmo era parte de su petición político no tenía dice Engels nunca tuvo un enemigo personal Jenny justamente era también muy hábil garantizar que los textos marxistas los textos de Marx tuvieran este soporte teórico que el sarcasmo estuviera soportado con hechos que pudiera ser comprobado científicamente a su muerte Jenny muere dos años antes de Marx en 1881 y dice Engels ella era de una naturaleza sumamente talentosa cuanto más que yo y que Marx su muerte dice su audaz e inteligente consejo se perderá para siempre y habrá Dios que será de nosotros a los dos años muere Marx muchos dicen que también por la desolación de la pérdida de su compañera de armas es la primera en adherirse a la liga de los comunistas no la primera mujer sino la primera persona en adherirse de una militante rigurosa no nada más era una académica de envergadura sino una militante muy rigurosa que motiva constantemente la militancia marxista perdón la militancia comunista de Marx en el 43 tiene que huir de Alemania se instala en París aquí en París trabaja en una revista que se conocía como la revista de los anales franco-alemanes que era más o menos igual que la revista que el periódico de la Gaceta Renana empieza a frecuentar círculos obreros y se empieza a dar cuenta de las capacidades que tienen organizativas justamente estos espacios de trabajadores y trabajadoras y comienza a sistematizar sus primeros apuntes en cuanto a la relación capital-trabajo la importancia política de esta relación hay una cita que dice la fraternidad de la fraternidad de esos espacios la fraternidad de las personas trabajadoras no es una frase hueca sino una hermosa realidad o sea aquí en París París en ese momento es la meca de la intelectualidad la meca de los artistas ahí llega todo 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 los grandes intelectuales todas las personalidades del momento todo el momento europeo porque el resto del mundo no existe para ellos ahí lea a Saint-Simon a Cobet a Fourier a los grandes socialistas utópicos ahí revisa las obras de Adam Smith y de David Ricardo conoce a Heine conoce a Proudhon conoce a Bakunin debate con ellos y ahí fundan o ahí encuentra el contacto con lo que se conoce como la Liga de los Justos que es una organización clandestina que se ha fundado en 1836 funda también y comienza a meditar el periódico adelante y el periódico tenía que pasar por el filtro de la censura francesa del Ministerio del Interior francés se llama ellos no lo registran eso hace enojar a todo el mundo hace enojar a los alemanes a los rusos a los ingleses y le piden a Guisot que es un personal que aparece en las primeras líneas del manifiesto del Partido Comunista que lo que le cancela el periódico y que además lo exige de Francia y eso hace Guisot lo expulsan de Francia y se tiene que mover a Bruselas en Bruselas tiene un trabajo políticamente muy 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 activo viaja constantemente a Manchester y a Londres establece contacto con exiliados con trabajadores exiliados de ambos países crea el Comité de Correspondencia Comunista que es el primer ejercicio de la Internacional Comunista de la Primera Internacional o de la Asociación Internacional de Trabajadores que será el pináculo organizativo de la práctica política de Marx mantiene un debate constante con los que antes eran sus compañeros tiene un texto que se llama La Sagrada Familia en que ridiculiza a los jóvenes quegelianos La Sagrada Familia su título original que había discutido con Jenny y con Engels era critique de la critique crítica la crítica de la crítica crítica pero a Marx le pareció como a mí y se me llamaba un mamón y entonces decidió cambiarle a La Sagrada Familia el título por sí solo generaba ya mucho descontento en los círculos clericales fue muy atacado le piden que lo expulsen de Bruselas y lo expulsan de Bruselas se va a ir a vivir a Londres pero en ese inter en el año de 1847 se forma la Liga de los Comunistas tiene su primer congreso internacional en Londres nada más va a Engels no puede ir Marx porque no tiene dinero hay un anécdota que dice que se está escribiendo sin pantalones porque los ha empeñado la carta hacia este primer congreso vivía ahí sí de pasar de nacer en una familia digamos acomodada a vivir casi en extrema pobreza trabaja constantemente como editor revisando textos produciendo textos les piden textos del Chicago Tribune les piden textos organizaciones comunistas y socialistas en Estados Unidos en países europeos y en América habla cuanto se vio más quiera habla perfectamente francés inglés español italiano alemán lee todos esos idiomas lee en latín lee en griego tenía bastante tiempo como se puedan imaginar para estar desarrollando este intelecto fundan bueno es presidente de la comuna belga de los comunistas fundan la sociedad de obreros alemanes en Bruselas y después de en el 48 ante el segundo congreso de la liga de los comunistas se le pide a Engels y a Marx que redacten el manifiesto manifiesto que pasa por la crítica de Jenny una crítica aguda y certera incluso el manifiesto original tiene acomodos en los párrafos para que tenga una coherencia en cuanto al método del materialismo histórico se los tiene que tenerlo terminado aproximadamente en dos meses le dan una serie de documentos para que con los que pueda trabajar Marx y Engels tardan más del tiempo previsto los dirigentes de la liga se enojan le mandan una carta muy ofuscados que tiene exactamente un mes para entregar el manifiesto o para regresar los documentos se apuran lo terminan lo entregan y se vuelve un vito en ese momento del momento en el que se publica la primera versión del manifiesto se convierte en un referente un referente político para las trabajadoras y trabajadores del mundo se comienza a reproducir de manera industrial se traduce a diferentes idiomas y se convierte en un libro de texto obligado para los círculos obreros y para los círculos comunistas funda una nueva gaceta renana la vuelve en el caso esta nueva gaceta renana tiene un éxito muy inmediato pero también muy efímero por esta clausura en el 49 vuelve a Alemania lo corren rápido trata de dirigir una serie de revueltas que no logran conjugar y a finales del 49 tiene que trasladarse a Londres donde va a vivir el resto de sus días en 1883 vive una colonia además que es una colonia referente del movimiento obrero el SOHO que es la meca de los obreros y las obreras del mundo ahí se concentra pero eso implica que hay un texto muy curioso porque dice el SOHO huele a obrero y no en términos despectivos sino huele al trabajo asalariado y ahí se concentra no sólo toda la efervescencia política porque a Londres comienzan a llegar obreros no sólo ingleses irlandeses escoceses no todo el Reino Unido sino llegan italianos llegan polacos llegan alemanes llegan franceses españoles etcétera la misma población que después va a nutrir a Estados Unidos esos mismos obreros que además vienen de tradiciones de lucha la mayoría de ellos o perteneció a sindicatos o ha trabajado en organizaciones obreras o tiene relación con grupos socialistas comunistas artistas etcétera etcétera es un ejército sumamente ardo el que tienen de organización pasan unos años unas décadas me voy a centrar sobre todo en su biografía política y después de relaciones después de vaivenes se logra conjuntar se logra oficializar el 28 de septiembre de 1864 la asociación internacional de trabajadores la que es conocida como la primera internacional después tenemos otras tres llegando a ser cuatro entonces para no confundirnos se decidió poner la primera internacional y aquí tiene discusiones interesantísimas que son maravillosas porque es la parte más productiva de Karl Marx en la que sus tesis son más astutas pero en la que sus categorías son cada vez más complejas pero todo ello lo interesante es que todo ello tiene que ver con un enfrentamiento político por ejemplo una de sus obras más abstractas salario precio y ganancia es un debate político al seno de la primera internacional para identificar cuál tiene que ser el motivo de la lucha de los trabajadores en el mundo y Marx dice el salario si es un motivo el incremento salarial tiene que ser una consigna real de los trabajadores pero no es porque sea buena onda no es porque no quiero que se mueran de hambre efectivamente no queremos que se mueran de hambre pero tiene que ver con que hay todo un desarrollo científico para explicar por qué tiene que ser esa la consigna cómo impacta la consigna del salario del aumento salarial de la jornada de ocho horas cómo impacta directamente a las aspiraciones políticas de la burguesía al limar sus capacidades económicas es decir es un ejercicio intelectual sumamente potente porque tiene que ver con la necesidad de explicar tu realidad para tener elementos para transformar tener una herramienta política de análisis él es el encargado de hacer el llamamiento inaugural de esta internacional esta asociación internacional y de redactar los estatutos así como otros documentos principales son una verdadera obra de arte incluso Bakuni tuvo que reconocer que no hubiera alguien que los hubiera podido escribir mejor que sistematizaban todos los anhelos sistematizaban todas las consignas y todas las propuestas de todas las organizaciones que se proponían transformar el mundo que en ese momento es Europa llega para 1871 un momento cumbre que le dará vida le dará la vida revolucional al marxismo por su análisis que es la comuna de París la comuna de París no tiene en realidad nada que ver con la internacional comunista es decir son ejercicios paralelos está por supuesto influenciado 13 de los congresistas de la comuna son miembros de la internacional pero no son los dirigentes principales no son los quienes dirigen en el proceso y la comuna tiene muchos muchos aunque está demostrado históricamente de que no hay una relación teórica directa es muy curioso porque la prensa burguesa en el mundo la francesa principalmente pero se empieza a replicar le achaca el ejercicio de la comuna de París esta expresión revolucionaria este ejercicio de gobierno revolucionario y popular se lo achaca a la asociación internacional de internacional de trabajadores a la primera internacional y entonces la primera internacional se convierte en el enemigo principal no solo de los ares no solo de lo que quedaba del feudalismo sino de la burguesía se convierte en el foco principal de ataque y Marx inmediatamente analiza el fenómeno el proceso y entiende que hay cosas muy interesantes pero que al no tener una capacidad o una dirigencia bien establecida se comete una serie de errores por ejemplo Marx es muy crítico tiene un texto bellísimo en que dice la comuna tomó el cielo por asalto es una metáfora de la osadía que tienen los titanes de conquistar el Olimpo de llegar al Olimpo pero Marx les aconseja les dice que las condiciones militares no están para resistir en Francia que no van a poder resistir al ejército primero el ejército francés que viene de Versalles y segunda no van a poder resistir a todos los ejércitos reaccionarios que hay en el mundo menos al cruciano y entonces les aconseja que firmen una paz muy honrosa no se firma la paz hay una masacre 40 mil obreros y artesanos obreras y artesanas mueren en esta la semana sangrienta se llama el 30 de mayo y a los dos días Marx lee en el Consejo General de Londres la locución que se llama la guerra en Francia y hace un ensayo muy muy interesante es un ejercicio muy 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 porque no solo reconoce los límites del ejercicio de la comuna pero lo que hace es que identifica en ese momento que la comuna es elito organizativo de los obreros y de las obreras es decir la comuna de París dice él tiene que ser saludada por todo el mundo por los obreros los trabajadores de todo el mundo como el primer ensayo hallido pero heroico de un gobierno obrero es dice él la forma política por fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo si es la cumbre organizativa la cumbre de la lucha política dice un historiador alemán Rosenberg Arthur Rosenberg que el escrito de Marx sobre la guerra civil de 1871 tiene una importancia histórica excepcional hizo suya audazmente la comuna de París y desde entonces el marxismo tiene una tradición revolucionaria ante los ojos de la humanidad fue esta sagacidad de análisis que tuvo Marx de lograr que su teoría se convirtió en un momento fallido es decir se perdió el más heroico esfuerzo que hay de organización comunista en el siglo XIX se pierde y de esa derrota saca lecciones que la convierten en una victoria de una derrota militar de una derrota humana se convierte en una victoria política para el movimiento obrero bien después de esto Marx se muere en 1883 y ya escribe el capital y habla cosas siguen siguen un activismo muy 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 enconado pero digamos que su pináculo será este esfuerzo ahora quisiera hablar de manera muy rápida justamente acerca de una categoría científica que desarrolla Marx que desarrolla en términos muy particulares no es que le inventara pero la desarrolla que tiene que ver con la fuerza de trabajo y la característica de esta categoría como un motor de la actividad militante para eso quería leerles un pequeño texto que viene en el libro de la historia de la pedagogía de Abagnano y Bisalbergi pero los voy a relatar de manera muy rápida lo que hacen en este pequeño prólogo en esta pequeña introducción es recuperar el mito de Prometeo que relata Platón en su texto de Protágoras y lo que hace es explicar el mito de Prometeo más allá de cuando encarcelan a Prometeo y le sacan las entrañas durante miles de años es como surge justamente las habilidades que tienen los seres humanos o que tenemos los seres humanos como especie y dice Platón a través de Protágoras que cuando los dioses del Olimpo crearon el mundo crearon todos los animales le dijeron a Prometeo y a su hermano Epimeteo que les dotara de dones para que pudieran sobrevivir y entonces Prometeo no se explica muy bien por qué le dijo a Epimeteo pues hazlo tú y entonces Epimeteo empezó a repartir dones para todos los dones son las habilidades o las capacidades físicas que tienen todos los animales para sobrevivir la altura la fuerza el rugido la agilidad la velocidad ser carnívoros ser herbívoros etcétera todas estas cualidades que pueden tener los seres vivos dicen los dioses dice el mito de Prometeo que ellos los dioses a los dieron pero de pronto dice Protágoras que Epimeteo que no era de muchas luces no le dio nada a los seres humanos entonces cuando llega Prometeo a ver que había pasado se da cuenta de que están los seres humanos en una esquina arrinconados a punto de ser acabados por los demás animales y Prometeo dice ay en la margen mi carnal tan torpe me tocará sacar a mi las tapas del fuego y les roba a los dioses les roba a Efeso el fuego y les roba a Atenea la mecánica la mecánica es la capacidad que entienden los griegos de los seres humanos de transformar su realidad la mecánica es lo que les permite tener vestido comida alimento perdón este techo y todos 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 los insumos necesarios para desarrollar su vida después de la mecánica los seres humanos comienzan a juntarse en sociedades y Zeus después de que había castigado durante miles de años a Prometeo por darles el fuego y la mecánica se da cuenta que los seres humanos están a punto de perecer porque junto con el desarrollo de todas esas habilidades de todas estas cosas de todas estas herramientas desarrollaron también las artes de la guerra y están matándose y entonces dice Zeus tengo que volver a interceder para salvar a la humanidad y les regala la política la capacidad de poder dialogar y ponerse de acuerdo en los asuntos públicos en los asuntos que competen a todos y a todas es la cumbre según los griegos así se adquiere la política y con esto la la política y la mecánica se convierten en las dos grandes artes en el mundo griego es decir quien desarrollaba los artesanos y los políticos eran identificados como los pináculos de la sociedad ateniense los idiotas en la definición griega eran todas aquellas personas que no se interesaban por la política que no se interesaban por lo común que no se interesaban por el bien común este este mito es sumamente revelador porque es el mismo proceso con el que Marx identifica el trabajo y su relación con otros elementos de la realidad humana para Marx el trabajo la capacidad Marx define el trabajo como el conjunto de facultades físicas y mentales que existen en la corporalidad en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole para Marx el trabajo es la capacidad humana de relacionarse con la naturaleza de transformarla y de transformarse en ese momento ¿qué tiene que ver esto? del trabajo de esta capacidad transformadora se vienen otras habilidades como es la política o como son las expresiones culturales las expresiones artísticas pero Marx entiende que es el trabajo el que genera la vida de los seres humanos sin la habilidad de la fuerza de trabajo no existe la sociedad humana por ende identifica Marx la categoría revolucionaria por autonomacia tiene que ser la de aquellos que realizan esta actividad en la sociedad ¿quiénes la realizan en la sociedad capitalista? Marx pues los obreros y las obreras el proletariado una clase muy específica que el único que tiene es su disposición de vender su fuerza de trabajo en un mercado y de ser consumida o dorada esta fuerza de trabajo por aquellos que poseen los medios de producción ¿qué tiene que ver? el proletariado la clase proletaria no se convierte entonces en una romantización de los pobres no es porque están muy jodidos y jodidas no es porque sus condiciones de vida sean sumamente infrahumanas sino que tiene que ver que son los únicos son las únicas capaces de transformar la realidad y por lo tanto cuando nos preguntamos ¿qué hacer con el capitalismo? la pregunta ¿qué deben hacer los trabajadores y trabajadoras con el capitalismo? ¿cómo? lo echan abajo las únicas personas capaces de transformarlo porque son además las únicas personas capaces de darle vida y sustento esta categoría es una categoría científica que se explica de manera científica que se comprueba además con una serie de datos no sólo de Inglaterra sino de todo el mundo todo el mundo capitalizado en ese momento el mundo europeo y de Estados Unidos tiene como elemento sustancial identificar cuál es la clase revolucionaria ¿por qué no es el campesinado? que existe también por millones en la época de Marx ¿por qué no son los artesanos? ¿por qué no son los señores feudales? ¿por qué no son los caballeros andantes? ¿por qué es el obrero y la obrera? porque tiene justamente esta capacidad transformadora porque sin esa fuerza de trabajo no se realiza el ser humano como ser humano la sociedad humana y de aquí se desprende otra categoría sumamente interesante poniendo en el título la idea de la transformación la categoría de la transformación la transformación yo vengo de una de una escuela dentro de la historia que entiende a sí mismo entiende la ciencia histórica justamente como aquella que hace evidentes o que plasma o que narra que relata que estudia que analiza los fenómenos de transformación de los seres humanos a través del tiempo cómo se transforma cómo se transforman los seres humanos a través del tiempo no tanto en términos físicos biológicos sino en términos sociales cómo van cambiando la transformación para nosotros es entonces un acto sine qua non no existe la historia si no existe la transformación tiene que ver incluso con estas leyes de la física la materia no se queda ni se destruye las leyes de la termodinámica solo se transforma o con esta idea de lo que genera el mundo es la materia parafraseando la frase de la biblia en esta idea de la transformación histórica Marx todos yo creo que todas han de ver alguna vez escuchado esta división de la historia entre la comunidad primitiva o el comunismo primitivo el esclavismo en ese inter también una un modo de producción que se conoce como el modo asiático de producción el esclavismo el feudalismo y el capitalismo esta es como la división histórica la división de las sociedades a partir de la división marxista lo más interesante es que si ustedes retoman la categoría del trabajo esta división social que expone Marx entre las clases las clases exposeídas de los medios de producción y las clases propietarias de los medios de producción se dan cuenta de que como diría Brodel Hernán Brodel la larga duración que plantea Marx que podemos dividirla en estas etapas en realidad tiene que ver con las etapas históricas de la propiedad de los medios de producción la historia se podría dividir nada más en dos grandes partes la comunidad primitiva aquella sociedad sin dueños de medios de producción o medios de producción colectivizados muy incipientes muy rudimentarios muy elementales pero colectivos la tierra las herramientas las herramientas de caza de arabo etcétera etcétera son colectivas y aquellas etapas de la historia en que los medios de producción pertenecen a una clase social el esclavismo el feudalismo y el capitalismo esto lo permitiré explicar entonces una vez más por qué es o por qué son las fuerzas del trabajo las que se tienen que identificar como la categoría revolucionaria por un tono más de otra forma no podríamos explicar si nosotros hacemos este ejercicio sumamente parvulario sumamente primitivo sumamente infantil de decir si a cada tiene que ser forzoso si a cada modo de producción le pertenece si a cada estructura le pertenece una superestructura entonces cómo podemos explicar que en el capitalismo sigue existiendo la religión católica que es un resultado cultural de un momento histórico muy concreto en las fuerzas de desarrollo de las fuerzas productivas que es el esclavismo es decir las religiones y la religión católica las religiones hebraicas vienen de un sistema de producción esclavista entonces su resultado inmanente su resultado en la superestructura es la religión el patriarcado tiene que ver también con su desarrollo su génesis es en un momento histórico muy determinado si cambian si ese modelo cambia por qué no se rompen estas estructuras por qué siguen existiendo por qué siguen existiendo incluso en la actualidad reyes monarcas emperadores si las condiciones que permiten el surgimiento de estas figuras políticas se han roto han desaparecido porque lo que no se ha roto y no ha desaparecido es lo que le da sostenibilidad justamente esas expresiones que son la posibilidad de sostenerse mediante la apropiación de la fuerza de trabajo de otras personas la religión es exactamente la religión el patriarcado el feudalismo una serie de tradiciones sumamente añejas son las expresiones de la propiedad privada de los modos de producción independientemente de cómo se presenta que en este momento se presenta una relación burguesía proletariano eso no quiere decir no anula existan múltiples clases sociales más pero son las principales las principales de las creadoras de la riqueza y del enfrentamiento en el mundo de esta forma estas expresiones que nosotros podemos llamar culturales políticas artísticas teológicas solo tienen sustento y cabida entendiéndolas bajo este parámetro ¿qué hacemos entonces? para desaparecer el patriarcado para desaparecer los remanentes del putrefacto y asqueroso feudalismo para desaparecer la religión el clero mejor dicho mejor no la religión como una expresión metafísica de deseos incluso humanos pero el clero como su personificación humana su personificación social este clero que no es que tenga nada en contra de los curas como personas estoy seguro que habrá uno que otro cura en el mundo que no viole niños pero la mayoría me supongo que sí es como una condición dentro de su proceso de graduación pero no es un problema con ellos como personas hay grandes expresiones Camilo Thorne es un cura colombiano que es una expresión muy interesante de lo que pueden hacer los pedos comprometidos con la revolución pero el clero como personificación de esta explotación de los seres humanos de los seres humanos no es antagónico a la propiedad privada sino que se alimenta de la propiedad privada de los medios de producción por ende para acabar con todos estos fenómenos para acabar con el extractivismo para acabar con la depredación se tiene que para acabar con el lucro sano se tiene que acabar con la propiedad privada de los medios de producción podemos después estoy seguro que compañeros y compañeras que me precederán en este espacio analizarán más a detalle puntualmente qué significa la desaparición de estos medios de producción cómo se expresa cómo se entiende quién los asume cómo los asume por qué los asume y cómo se dirigen estas sociedades en las que una clase no se aprovecha de otra ni de toda la sociedad a partir de su capacidad económica y mercantil y bueno eso sería todo por mi par compañeras compañeras muchísimas gracias bueno pues no sé vamos ahorita a pasar a una pues parte de la discusión dudas preguntas supongo que algo despertó en ustedes la plática que nos dio Emiliano creo que fue como tenerlo aquí todo la verdad muchas gracias y pues ahora pues toca pues de parte del público igual en Facebook o o en Zoom si tienen comentarios dudas preguntas algo que que abone a la discusión alza en la mano algo que se me viene mucho a la mente es como esa idea que se tiene de que toda la gente ah perdón un momento vamos a pasar el micrófono y aprovecho y aprovecho para decir que lo que está es este bueno es que se me vino a la mente como toda esta idea que se tiene de o sea de que tendríamos que para digamos como romper con el sistema actual tendríamos que regresar a vivir en las cuevas y hacer como comunidad con una comuna y toda rara pero ahorita pensando en esto y viendo como esta onda de por ejemplo como los como la fuerza de trabajo es como tal la que hace que cambien los sistemas es simplemente como repensar en la distribución que se tiene de las cosas y a lo mejor como no sé este cambiar los enfoques ¿no? a la hora de por ejemplo la creación de conocimientos de donde viene y pues para donde puede ir y hacia donde se puede dirigir ¿no? o sea como que toda la fuerza que existe en estos medios privados simplemente se regresen a lo que era anteriormente ¿no? que era pertenecerle como a toda la población digamos así de alguna manera o a esos grupos poblacionales pero que de alguna forma no dejaban abandonados a todos los demás ¿no? ya ok gracias sí gracias pues muchas gracias por la presentación estuvo genial fabulosa me encantó fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que o sea me captó la imaginación inmediatamente cuando arrancaste fue porque esto es un bueno mencionaste dos cosas al principio y la referencia a la experiencia de Marx en la Gaceta Renana era muy chavito era un joven como veinteañero como los que están aquí a lo mejor están conectados escribiendo estas cosas ¿no? y y estaba escribiendo sobre el por ejemplo uno de los una serie de artículos que se publicaron tenía que ver con el robo de leña entonces lo que detonó en mí es su relación con la con la sustentabilidad o sostenibilidad ¿no? o sea la la preocupación ambiental aunque no no conscientemente pero ha estado ahí o sea de las primeras obras de Marx son la primera de lo primero que escribe es de un de una problemática ambiental que tiene que ver con los árboles y si ustedes leen esas esos ensayitos que están perdón que esos son artículos periodísticos que se convirtieron en un ensayo habla sobre los árboles y que los árboles tú ¿no? si son o sea la vida las ramas habla de la belleza las ramas y habla de la de la relación de estos árboles con las personas que recogen la leña ¿no? que la hacen parte de sí y tiene una actualidad impresionante entonces veo a los jovencitos aquí que creo que 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 se preocupan por la cuestión ambiental por eso estamos aquí porque este seminario se vincula con la sostenibilidad y y y y es un problema que también el joven Marx hace visible entonces es fabuloso no sé si pudieras abordar un poquito más ese 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 tema ¿no? porque ahí está presente el tema de sostenibilidad en el marxismo desde su desde la etapa de joven ¿no? de Marx gracias gracias perfecto escuchar más o menos bien ¿verdad? la en cuanto a la primera situación que plantea el compañero eh si hay una una crítica muy infantil de esta idea de que yo me lo encuentro mucho bueno en realidad es muy común en redes sociales pero es muy común desde es milenario creo esa situación de este si no te gusta el capitalismo ¿por qué tienes tenis? es es a veces no vale la pena discutir con eso porque sería abusar evidentemente de alguien que está incapacito de entender de que estamos discutiendo pero el problema que se plantea me parece muy interesante porque Marx también lo hace evidente el manifiesto del partido comunista es el apartado 4 si no me equivoco en el que hace un análisis se le llama de la literatura socialista y la literatura burguesa la literatura reaccionaria cuando hace el análisis de la literatura socialista empieza a evidenciar que existen múltiples corrientes lo que él se refiere a literatura se refiere a posiciones políticas y hay diferentes corrientes una de ellas que me parece la más interesante es cuando dice hay unos socialistas que se disfrazan socialistas se disfrazan de comunistas mejor dicho pero que en realidad son señores feudales que lo que te dicen es el capitalismo está feo asqueroso de la mierda pero lo que hay que hacer es regresar a lo que teníamos antes y dice Marx esa es la peor postura del mundo porque lo que nos están ofreciendo es estar peor o sea nos están proponiendo que regresemos a un momento de la historia en el que al menos en este momento los seres humanos aparentamos ser libres antes ni siquiera lo podemos aparentar o sea al menos aquí podemos aparentar ser felices con las redes sociales antes no tenías oportunidad de aparentar que eras feliz eras miserable y tu cara de miserable tenía que acompañarte toda tu vida y es muy interesante porque no quiere decir que el mundo no es esta idea positivista de que el mundo va avanzando siempre hacia lo mejor digo las bombas atómicas son la evidencia tangible de que podemos hacernos mierda en cualquier segundo y desaparecernos como especie y desaparecer el planeta en ese momento pero lo interesante es o lo que le tendremos que apostar es justamente lo que dice Marx quien es la clase que puede revolucionar y sepultar estas condiciones cuando dice son las trabajadoras y trabajadores es el proletariado organizado a lo que se refiere es que es la clase más potente porque es la que es capaz de transformar positivamente para mejorar sus condiciones de vida y por ende las condiciones de vida de la humanidad hay un texto muy interesante que nos dice Marx es una discusión latinoamericana del campesinado y dicen es que el campesinado a diferencia del trabajador y la trabajadora son conservadores o sea el campesino tiende a conservar no es que sea una posición política retrógrada sino que los campesinos tienen que conservar su modo de vida que es la tierra tienes que conservar tu tierra tienes que conservar la parcela tienes que conservar semillas es decir este es un acto de conservación no es desfavorable pero políticamente es menos creativo que el de la clase proletaria que constantemente revoluciona se revoluciona se reinventa está en potente potente transformación y por ende tiene propuestas mucho más avanzadas no es que los campesinos no sean un actor revolucionario por el contrario son un actor sumamente revolucionario porque son los que viven y encarnan procesos de extracción de plus valor sumamente altos es decir la explotación se ejemplifica de manera muy 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 evidente en los sectores rurales en México y en América Latina y en África estas tasas de explotación son increíblemente altas en estos espacios o en algunos espacios agrícolas en Estados Unidos pero también impacta en proceso de tecnificación por ejemplo ustedes van a un film o a un farmer en Estados Unidos y van a ver un desarrollo industrial en el campo o sea está industrializado no es lo mismo el campesinado mexicano latinoamericano tiene diferentes diferentes condiciones pero aún así lo que apunta Marx es que estos campesinos lo que hacen es proletarizárseles y dotarles de esta sagacidad transformadora es este momento en el que nos permite romper con el pasado y avanzar un futuro más promisorio no quiere decir que sea un futuro fácil no quiere decir un futuro como es el capítulo de los Simpsons donde aparecen todos agarrados de las manos en un mundo idílico no existe eso o sea el mundo seguirá habiendo conflictos pero no serán conflictos por ver quién puede comer o quién no puede comer o no serán conflictos por tener una casa digna o no serán conflictos por el derecho a la educación a la salud porque las niñas no se mueran por embarazos no deseados porque las mujeres puedan decidir por su por su perdón las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo no habrá una violencia sistémica que se imponga de un género sobre otro sino habrá otras discusiones teóricas académicas artísticas otra discusión es en otro nivel se acaba este proceso y por lo tanto lo que se garantiza es el aprovechar todos los beneficios del capitalismo al inicio de la charla les comentaba que el capitalismo había logrado incrementar la natalidad y reducir la mortalidad esto se logró gracias a los avances científicos y técnicos las vacunas son uno de esos avances científicos es decir sin las vacunas no podríamos tener hoy los niveles de la calidad de vida que tenemos muchos de nosotros un porcentaje de nosotros un porcentaje alto hubiera muerto en sus años de infancia por polio o ahorita tendría deformaciones físicas o ahorita algunos de nosotros hubiéramos muerto por varicela por viruela por paperas etcétera etcétera es decir las vacunas nos permitieron incrementar nuestra posibilidad de vida pero también permiten que se rescate no solo personas sino cerebros que se ponen al servicio de la humanidad es decir hay muchas cosas malas en el capitalismo la esencia es denigrante pero no es monolítico no todo es una mierda o sea hay grandes hitos y expresiones que vale la pena rescatar y vale la pena mantener por ejemplo esta capacidad muy creativa que tiene el capital es muy creativa para chingar pero es creativo o sea no deja de ser creativo ustedes vayan a una maquiladora y van a decir es increíblemente lo creativos que son para todo o sea para todo si esta creatividad estuviera a la disposición de garantizar el acceso a bienes y servicios de toda la humanidad pues la humanidad tendría otras condiciones estaríamos hablando en otros términos en cuanto a la cuestión ambiental Marx tiene bueno Michael Lowey tiene sendos trabajos de reflexión acerca de la postura ambientalista de Marx pero en este este texto que es la cuestión judía que es bellísimo Marx tiene una prosa muy muy bella a mí me divierte mucho hasta como para leer un rato que vayan al baño se divierten mucho sobre todo sus textos políticos porque son muy sarcásticos e insidiosos el 18 brumario de Luis Buenaparte es divertidísimo pero este texto en especial tiene una discusión muy muy interesante porque es uno de los primeros textos o el primer texto como tal la primera reflexión como tal que entiende esta diferencia de la propiedad o sea que entiende que la propiedad de los medios de producción es esencial pero para Marx el primer gran medio de producción de la naturaleza se dice Marx no son las fábricas o sea en realidad la apropiación original tiene que ver con apropiarte la naturaleza quien logra quien logra acercar un pedazo de tierra y de ahí extraerle todo lo que se produce es la gran primera apropiación humana y este es un ejercicio muy muy interesante porque es una discusión muy bella entre los tenían prohibido apropiarse de la leña porque el bosque le pertenecía al rey y entonces era un delito utilizar esa leña porque era una leña del rey era robarle al rey y entonces la gente se moría de hambre y de frío y utilizaba esta leña para calentarse y para producir comida y los castigan hay rebeliones constantes porque son sometidos a castigos muchas veces sumamente agresivos Marx relata Marx relata esta cuestión que decía él bueno se sustenta en términos legales pero en términos materiales no tiene ningún cariño o sea no tiene ninguna lógica y comienza a desarrollar tesis sumamente profundas en textos posteriores pero que abrevan de este primer ejercicio pero Marx entiende el capitalismo destruye sus dos grandes fuentes destruye al ser humano que es el trabajador que transforma en mercancía los productos pero principalmente destruye la naturaleza cuando hace un análisis en el manifiesto del partido comunista acerca de la capacidad que tiene el capitalismo europeo de apropiarse del mundo lo dice en términos naturales o sea se apropia de los recursos naturales del mundo para transformarlos en beneficio de una clase dice Marx su gran problema es que son cornucopistas es decir creen que el mundo es materialmente inmortal o sea que va a estar produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y que pueden extraer 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 y extraer dice Marx no el mundo es finito tiene un límite y ese límite es directamente proporcional al límite de nuestra especie si nosotros acabamos con el mundo que nos rodea no es que vamos a acabar con el paisaje y no vamos a poder pintarlo y ya no vamos a tener poemas acerca de los ríos y los mares y bellísimas pinturas impresionistas de Van Gogh sino que lo que literalmente vamos a hacer es acabar con nosotros como seres humanos porque vamos a acabar con la capacidad de apropiarnos de lo que nos rodea para satisfacer nuestras necesidades este momento si nos llevaría a vivir en las cuevas o sea lo que haríamos sería un retroceso inmenso no tenemos la capacidad de reproducirnos porque acabamos con todo lo que había y lo que nos queda es regresar a un mundo en el que un mundo sumamente primitivo en el que nuestras herramientas no dependan de fusiones nucleares ni de capacidades mecánicas sumamente avanzadas sino de lo que podamos construir con nuestras manos eso nos llevaría diría Rosa Luxemburgo a la barbarie nos retrotería a la barbarie el medio ambiente bueno el medio ambiente no es la categoría que utiliza Marx Marx le dice la naturaleza la naturaleza para Marx es el motor de salvaguarda político es decir la capacidad que tenemos de demostrar que avanzamos hacia un lado correcto dice Marx es la evidencia que dejamos en la apropiación de la naturaleza mientras mejor aprovechamos la naturaleza mientras más eficientes somos mientras menos la desgastamos mientras menos la explotamos quiere decir que somos cada vez más hábiles en nuestro desarrollo sin que esto impacte directamente nuestra calidad de vida es decir ponemos a disposición de la humanidad todos los avances sin que esto ponga en crisis a el mundo en su conjunto es decir el medio ambiente es la lucha por el medio ambiente es la lucha revolucionaria para Marx es un elemento revolucionario no la conservación sino el entender a la naturaleza como un elemento mismo de los seres humanos no distanciado no separado es un acto sumamente revolucionario en la conciencia dice Marx porque me entiendo como la parte de un todo y no me entiendo como un ente aislado que se puede aprovechar de ese todo que lo puede explotar en el mundo los movimientos ambientalistas tuvieron la mala suerte como muchos otros movimientos de encontrarse con movimientos muy derechosos y postmodernos que les quitan este filo revolucionario y que tratan de llevarlos hacia lo que le conocen como el capitalismo sustentable o de rostro humano y este capitalismo es inexistente no hay forma de garantizar ese mundo ese si es un mundo idílico a diferencia del comunismo ese capitalismo con rostro humano si es una puñeta mental ya sería todo no sé si hay algún otro comentario no sé si les haya respondido al contrario muchísimas gracias a ustedes por escucharla no sé si hay alguna gracias Gracias. Gracias. A veces ni siquiera se revisa Marx en este tipo de situaciones, ¿no? Si Marx tiene como todos estos planteamientos que todavía son actuales, ¿por qué la academia ha llegado como a un punto tan posmoderno en estos momentos, no? Bueno, la academia es sumamente pusilán, el médico y el mundo. Es muy comodina, casi siempre. A veces es muy, muy, muy comodina. Y cuando digo la academia me refiero a los grandes, a la célula, a la esfera que concentra la producción académica y que certifica qué vale la pena conocer y qué no vale la pena conocer. O sea, la dirigencia intelectual de esta sociedad, de este mundo y de este país. A Marx no se le estudia, por la misma razón que no se le estudia Lenin, que no se estudia Che, que no se estudia Fidel, y que no se estudia Mao, que no se estudia a Ho Chi Minh, a Killing Sun, que no se estudia a Mariátegui, que no se estudia a grandes pensadores revolucionarios, por la misma razón que no se estudia a Fidel, que es el Simón, porque son sumamente peligrosos. Todos estos autores tienen una producción intelectual brutalmente vasta, sí, brutalmente vasta. Pero el gran pecado de todos estos autores es que, además de que son unas plumas muy, muy, muy acertadas, son plumas que se dedicaron a reflexionar en su praxis política. Si no reflexionaron para una beca, no reflexionaron para un simposio, un coloquio, para presentar avances, sino revolucionaron para ver, para enfrentarse a un enemigo. Y este enemigo, en este ejercicio, en este enfrentamiento era debido a un muerto. O sea, ahí se pagaba, el error se pagaba con la vida. Entonces, había que ser muy cuidadosos, hay que ser muy cuidadosos. Y en todas las posturas, todo lo que se teoriza, todas las categorías, se tienen que utilizar de una manera cuasi perfecta, porque eso determina que ganes o que pierdes. A Marx no le permiten haber ganado, teóricamente. No se le permite, se le tiene todavía este resquemor, este desazón, porque los venció. Igual a Lenin, o sea, a Lenin no le perdonan haber ganado. El gran problema es que cuando uno se acerca a esos autores, cuando se acerca desde la academia y les trata de quitar el filo revolucionario, se queda con categorías, con términos, con reflexiones muy profundas académicamente, científicamente, con la propuesta de un método paradigmático. Perdón, pero cuando uno se da cuenta de que no puede avanzar más allá de unos o dos, tres textos, no puedes avanzar más allá de uno o dos párrafos, porque toda la obra de Marx atraviesa justamente por una reflexión a la praxis política. Entonces, como no puedes avanzar, te enfrentas a que tú no tienes praxis política. Entonces, no, bueno, en mi, digamos, en mi profesión, en mi círculo de formación, que es de historia, hay dos grandes personajes que son, no, son grandes porque son mediáticos, pero son una mierda de seres humanos, que es Enrique Krauss y Héctor Aguilar Camino. Son dos historiadores, afortunadamente, y ellos reniegan mucho de la historia como una actividad política, que la historia tiene que enfocarse en discernir sobre los grandes acontecimientos de México o del mundo. Porque su actividad política es sumamente conservadora y retrógrada, sumamente neoliberal. Y entonces, cuando uno trata de enfrentarlas con otras posturas, lo acusan a uno de trasnochado, poco objetivo, etcétera, etcétera. Y la academia se refugia en esos conceptos. Hace cuatro o cinco años, en la Universidad Autónoma de Oaxaca, California, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, creo que se llama, o se llama la Facultad, se hizo un ejercicio similar a este, en el marco del aniversario luctuoso también de Marx. Se hizo una conferencia magistral y un simposio de reflexión del pensamiento marxista. Y participó un profesor, un doctor de la universidad, que era una vaca sagrada, y dijo algo por lo que en mi colonia le habían roto la madre. Y dijo, en mi colonia tuvieron macheteado de 100 años. A mí me parece que esos ejercicios, dijo, me parece que esos ejercicios, para un pensador como Marx, son innecesarios porque ya está superado. Y tan está superado que el capitalismo no ha muerto. Y también está superado que el capitalismo incluso encontró formas muy novedosas de seguir expulsando que Marx no había avizorado. Y otro profesor, mucho más modesto, bueno, yo creo que para empezar, el asesinar intelectualmente a un autor como Marx, pues es una osadía. Y si en segunda me parece que ese argumento de que algo es viejo y por lo tanto no tiene que ser revisado, pues sería el acabose para la ciencia. Porque, pues, el teorema de Pitágoras tiene unos miles de años. O sea, las reflexiones matemáticas, el álgebra no es algo que se inventó en el siglo XIX, sino que Hegel, Feuerbach, Kant, Nietzsche, no son pensadores muy, muy actuales. Son algo, algo viejitos. Y entonces no podemos darlos por muertos per se, porque son viejos. Dice, pero lo mismo podríamos hacer con otras expresiones científicas. Por ejemplo, decir que Newton ha sido superado y está completamente muerto porque Einstein logró el desarrollo de una teoría más avanzada, dice, pues sería lo mismo que no reconocernos nosotros como seres humanos. O sea, que creer que tenemos que empezar de cero cada vez. Y me parece que en la academia eso es mucho más fácil. En la academia es mucho más fácil inventar el agua negra, perdón, el agua tibia y el hilo negro, que proponerse revisar a ciertos autores, tratar de explicarlos e identificar qué son los elementos que son susceptibles para explicar nuestra realidad. La academia no se propone. La academia tiene la crisis de Feuerbach. Marx le dice a Feuerbach, los filósofos se han dedicado a estudiar al mundo, pero no a transformarlo. Y la academia se dedica a estudiarlo. Ustedes van a encontrar compañeros y compañeras que son especialistas en cualquier cultura indígena, en la que quieran, pero no saben qué hacer con las culturas indígenas. Ustedes van a encontrar especialistas en género, en las 10.000 expresiones de los géneros, en el género históricamente, en el siguiente género, en los géneros, en el siguiente milenio, pero no van a encontrar qué hacer con las mujeres. No saben qué hacer con las comunidades trans. No saben qué hacer con las comunidades LGTB. Una disculpa. Perdón, una disculpa. LGTB. Más. No saben hacer porque a la academia en realidad le interesa poco. O sea, no le interesa que ellos se incorporen a la academia para discutir. No les interesa que ellos transformen su realidad, sino les interesa el explicarla, el debatirla, el convivirla, el intercambiar algunos puntos de vista, pero no militan con ellos. O sea, cuando militan con ellos y como trabajan con ellos, se dan cuenta de que ser un activista a favor de los derechos de la comunidad transsexual es un acto de vida o muerte. O sea, que ahí estás a punto de perder la vida porque quienes te atentan con ellos no se pueden decirte, tú tienes doctorado o maestría. No, pues sí, yo te voy a matar. Tienen otras condiciones. Cuando militan con los activistas ambientales, se dan cuenta de que es una actividad de vida o muerte. Porque oponerte a una hidroeléctrica, oponerte a estas plantas eólicas, es una condición de vida o muerte. O sea, son intereses sumamente complejos. Entonces, la academia te da herramientas muy, muy, y como es muy cómodo, la posmodernidad es muy cómoda. O sea, la posmodernidad lo que te dice es, sé tú libre, tú haz tu revolución en tu casa. Y pues sí, tú ponte a gritar en el baño, todos ustedes háganlo, y van a ver que no se va a cambiar nada. Pero cuando las compas salen a marchar y a grafitear la ciudad, la gente les pone atención. O sea, el mundo se transforma así. El mundo se transforma con una praxis política activa, beligerante, insurrecta, compestataria. Nunca, nada, ustedes pueden revisar todos los libros de historia que quieran, de todas las épocas que quieran, y nunca van a encontrar que un suceso transformador se constituyó a partir de aplausos, de abrazos, de bailes, de discursos, o de debates académicos. Nunca. O sea, fueron a chingadasos. Y además, son ejercicios que no dejan de ser teóricos. O sea, no dejan de ser ejercicios también teóricos, pero de servicio de otra realidad. Ese es el problema con la academia. Marx es espinoso, Marx es confuso. Marx, a los 25 años, ya era doctor. Entonces, a los 25 años estaba escribiendo obras que no han podido ser rebatidas. Y a la academia le pone eso muy nervioso porque está discutiendo contra un joven suelo, inverde, contestatario, medio altanero, pero además de que es un joven que apostó a dar la vida por transformar su mundo y al que no le pueden decir nada, es muy grosso y metado. Tú no fuiste nunca a la universidad, tú que sabes de eso, sino que fue a la universidad, acabó con el máximo grado universitario y aún así tuvo una vida militante. Lo que no se hace en la academia. Ahí, yo me recuerdo mucho en la universidad que es mi alma mater, que es una universidad muy bella, pero muy pequeño burguesa. Actualmente, antes era más proletaria. Me acuerdo mucho de un profesor sindicalizado que un día me dijo, nosotros nunca vamos a ir a huelga en el diálogo porque es más cómodo venir a dar clases cinco horas que venir a estar en un piquete ocho. Pues estar ocho horas en un piquete, estar aquí a la emergencia del clima, estar esperando a que pase, incluso que te manden esquiroles a golpear, estar esperando que rectoría te haga un descuento o que corran incluso y pues mejor aceptas cualquier aumento salarial, que sea una misa, pero no te arriesgas absolutamente nada. O sea, la academia tiene mucho que perder. Hay mucho que perder, es un problema. Ahora, no quiere decir que destruyamos las universidades, tampoco asumidas. las universidades son un espacio de lucha, un espacio de debate y las universidades tienen que pasar también por un proceso de transformación con el resto de la sociedad. ¿Cuál sería una universidad idílica, una universidad que responda a los intereses del pueblo? Eso creo que hay que trabajarlo y discutirlo para empezar una universidad en la que pues no hay estas jerarquías académicas que fomentan y permiten el abuso, la extorsión, la compraventa de calificaciones, estas relaciones de poder sumamente verticales que después se traducen en cosas sumamente nefastas, en profesores violadores, acosadores, etcétera, 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 que se fomentan por esta estructura de la universidad. Una estructura más democrática pasaría, por ejemplo, de que uno pudiera escoger a sus autoridades universitarias, votar por el rector, por ejemplo, que no le escoja una, pues un grupo de ancianos decrépitos que lo hacen por intereses muy particulares y que así deciden a los rectores. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan participado en un ejercicio de escutación para el rector del IMAG. En la Michoacán y en la UAV es eso sin pensarnos. Si tú preguntas de hoy queremos elegir al rector y, Dios mío, ¿tú qué sabes? Muy curioso porque a los ocho años ya puedes elegir al presidente de la república pero no es rector de tu universidad. Una contradicción muy curiosa la academia es muy feudal tiene, la academia tiene remanentes del feudalismo muy, muy, muy inquistados. Incluso ustedes observen cómo se desarrollan las actividades en los núcleos académicos o en las facultades en las escuelas y hay grupos que los controlan. Es su pequeño reúno feudal y entonces se destrozan entre ellos y hacen para más y medio pero es un núcleo su pequeño feudal se queda ahí y ya, ya, ya todos los demás nos jodemos. No, esa es mi hermana. Bien, ¿eh? Vale, ¿ahí se escucha bien? Sí, el, este, bueno, es más una pregunta en cuanto a ya contenido, o sea, de, ¿cómo se explicaría, por ejemplo, movimientos como la teología de la liberación que son, por ejemplo, ampliamente campesinos y proreligiosos y a la vez revolucionarios para América Latina en cuanto a este tipo de teorías? O sea, que son explícitamente, pues, ¿cómo decirlo? Hay un, hay un elemento que siempre hay que tener presente cuando se analiza cualquier, cualquier proceso, cualquier proceso humano, hay que tener presente de que la sociedad no funciona como la ciencia lo abstrae. O sea, el método científico dice, bueno, determinada estructura corresponde a su estructura, es una visión muy arcaica, pero muy determinista. Ni Marx lo entendía así, ustedes lean el prólogo a la edición rusa de 1851 o 60 y algo, 61 creo, del manifiesto del Partido Comunista y le preguntan, sí, creo, le pregunta justamente a Marx. O sea, tú quieres decir que no es posible que en la Rusia, que es una Rusia altamente rural, sumamente campesinada, campesinizada, que tiene estamentos todavía en el régimen feudal, no se puede hacer una revolución socialista, comunista, y dice Marx magistralmente, dice, no, yo lo que escribo son las condiciones concretas del desarrollo de etapas históricas. La voluntad de los seres humanos de transformar su realidad es inagotable. Y pone como ejemplo la lucha de Espartaco. En la Roma Antigua, Espartaco es un esclavo, hay una obra maravillosa de, creo que es de Espartaco, preciosísima, preciosísima, es uno de los mejores libros que he tenido en mi vida, en la que narra una vez que triunfa, Espartaco en el momento en el que triunfa, en el momento en el que vence a la gran legión romana, la primera gran legión, después se lo chinan, a él y a todos, los crucifican y todo termina mal, pero en ese momento en el que todo es victoria, si quieren, dejen de leer, yo más o menos eso hago, en el momento en el que ganamos, se acabó la discusión, ya, lo demás no me interesa, en ese momento relatan que el general romano que va a negociar con Espartaco y con su ejército, se sorprende de ver la sociedad que han construido y dice así en palabras muy poéticas, todos comparten el pan, todos comparten el vino y todos comparten el llanto, es una sociedad en la que se ha puesto al servicio de los esclavos y el trabajo de los esclavos, cuando uno lee eso, pues no tiene más que tener una reminiscencia de lo que es el comunismo, o sea, la sociedad que uno se imagina como comunista se le imagina más o menos en esas características en la que todos lloramos la pérdida no de nuestros seres queridos sino de los elementos de nuestra sociedad, o sea, una sociedad en la que todos lloramos a la chica que asesinan, a la que desaparece, al compañero campesino que matan, al compa estudiante que golpean, o sea, en el que todos lo sentimos como si fuera propio, pero también en el que todos compartimos todos los beneficios que tenemos, dice Marx, esa calidad, esa creatividad depende de circunstancias que incluso pueden ser ajenas a la condición del modo de producción, no quiere decir tampoco, y eso es muy importante porque también se ha hecho este ejercicio muy maniqueísta, de que Rusia era un país asquerosamente atrasado, no existía ni burguesía, Rusia es un país para la mitad del siglo XIX, un país que tiene un crecimiento capitalista para la entrada del siglo XX, para la primera década del siglo XX, es uno de los países de reproducción capitalista más importantes de Europa, las concentraciones fabriles en Moscú, en San Petersburgo, son concentraciones que envidian cualquier poblado en Europa, incluso que envidian en Estados Unidos, es decir, la herramienta política y la herramienta de creatividad, la herramienta de lucha, no depende de las condiciones que tengamos y eso pasa en América Latina, en América Latina lo que se hace, sobre todo con la teología de la liberación, es utilizar las herramientas que tenemos a la mano, la religión, esta religión que fue impuesta a sangre y fuego pero que se convierte en un elemento cultural aplastante, abrumador, que en el que el cura asume la responsabilidad del dirigente político y espiritual de la comunidad al utilizarla en lugar de someter sin utilizarla como un elemento liberador se convierte en un cariz diferente, una contradicción parecería cero, parecería que están atacando a su misma esencia y efectivamente están atacando a su misma esencia porque lo que entienden es que en ese momento la teología, la religión funciona como un mecanismo de insurrección, de convencimiento, de acercamiento, de interiorización, de diálogo con estas comunidades explotadas y expoliadas. Los movimientos campesinos tienen esta misma significación. Ustedes lean los manifiestos en agua de Emiliano Zapata y los manifiestos lo que le proponen a las comunidades campesinas no es que regresen a Anacoa y que regresen a sembrar su tierra sino que desarrollen industrialmente se tecnifiquen para que garanticen la producción no solo de los bienes necesarios para alimentarse sino para alimentar a todo el pueblo de México. O sea, les proponen a los campesinos literalmente en agua para acabar les proponen que se proletarizan les proponen un concepto que ellos nunca han escuchado que no tienen a la mano pero que en su conciencia existe lo aprovecha a partir de la idiosincrasia del movimiento campesino del movimiento indígena que le es cercano es la región de Puebla Morelos Guerrero la Ciudad de México el Estado de México donde se desarrolla de manera potente el movimiento zapatista estas idiosincrasias estas subjetividades de una forma un tanto académica son herramientas que tienen que estar siempre siempre perdón son categorías que tienen que estar siempre presentes me parece que la mejor explicación que se da respecto a eso la da Gramsci en sus tesis acerca de la importancia de la cultura en el convencimiento de la lucha la hegemonía como una capacidad de construcción de consenso y la contra hegemonía como la capacidad de un consenso revolucionario Lenin tenía más o menos una lectura similar a la hegemonía pero Gramsci la logra explayar porque Gramsci la sistematiza a partir de la derrota cuando pierde la gran huelga en Milán que Gramsci decía cuando está ahí en Milán perdón cuando está ahí en Milán si quieren interrumpirme no hay bronca dice los obreros cuando se van a la huelga en Milán toda Italia se va a la huelga y entonces se va a la huelga a Milán se va a la huelga a Turín se va a la huelga este ¿cómo se llama? Liborno pero no se va en Roma no se va a la huelga porque dice el papo entonces el papo nos anda con chingaderas y dicen pero del sur para abajo Pablo Sicilia todo va Palermo va a ser cagadero y no a los campesinos italianos dale un pepino entonces dice Gramsci pero ¿por qué? si tenemos las condiciones concretas si existe la explotación los índices de explotación son brutales la cancelación de los derechos políticos son evidentes ¿por qué no podemos? y se da cuenta de que la construcción del consenso es decir el que nosotros asumamos que es el proyecto histórico de la clase antagónica o de la clase que nos explota de la burguesía es el proyecto histórico que tenemos que seguir el que los defendamos el que los reconozcamos el que se encuentren por ejemplo ahorita a compas en Facebook los empresarios ponen su capital tú no sabes lo que es apostar al capital pero están a punto de perderlo todo ese es un compa que trabaja en un oxo en Cinépolis en un trabajo sumamente precario con un salario de la mierda pero que se compromete esa defensa tiene que ver con que culturalmente lo han convencido como lo convencemos del lado contrario hay que utilizar múltiples herramientas que se imaginan hay que ser lo más creativo del mundo la teología de la liberación es esa creatividad es el cura que de pronto entiende que la religión sirve para liberar que la religión puede liberar así como lo quería ser Cristo Jesús Jebús diría Homero pero que no lo logra no lo logra porque el clero se impone el aprovechar la efervescencia campesina es también un elemento la efervescencia indígena cuando digo aprovechar no quiero decir montarla como una ola como surfista sino entenderla y de ahí potenciar y identificar que llega un momento en el que hay un límite para esa lucha llegamos a un límite y ese límite solo se puede superar si en nuestras filas se incorporan compañeras y compañeros trabajadores el límite lo podemos transgredir solo en ese momento porque los que pueden presionar los que tienen en última instancia la herramienta para darle muerte son ellos que trabajan en esos espacios favoritos el mejor ejemplo yo creo de esto sería en Tijuana perdón en Ciudad Juárez en los años 70 compañeros colombianos nicaragüenses salvadoreños que abrevaban de la teoría de la liberación se conformaba una cosa que se llamaba las juventudes cristianas y cuando uno lo oye se imagina inmediatamente Guayas del Pano y lo primero que pienso no es hay que golpearnos los compas eran de lo más hábil políticamente pero brutalmente hábil eran bastante jóvenes pero lo que hacían es que se inmiscuían las comunidades con un discurso rico que eran así vamos a salvar nuestra alma pero tienen discurso muy bonito porque decían pero vamos a salvar nuestra alma salvemos nuestra carne y entonces empezaban reflexiones muy profundas tenían incluso una lectura de la Biblia muy 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 revolucionaria y como la gente iba en buena liga a salvar su alma los escuchaba tenía una buena comunicación con la raza se comprometían como son los misioneros se llevaban gestionaban escuelas gestionaban los terrenos gestionaban farmacias a veces asaltaban o iban y pedían colectas sí tenía una estructura sumamente potente la ciudad Juárez esos compas los desaparecieron junto con nuestros cristos cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo algunos alcanzaban a llegar a mexicana y a Tijuana pero no pudieron reproducir esos ejercicios los tenían ya muy identificados pero demostraron que eran muy creativos cosa que los comunistas a veces no somos los comunistas somos a veces como medio aletargados y muy cuadrados o sea muy poco marxistas muy poco leninistas en lugar de decir hay que entender la idiosincrasia de estos esfuerzos ustedes leen los debates en los setentas y en los ochentas en México en el movimiento el movimiento del 68 en el partido comunista americano hay unos debates que a uno le dan vergüenza tan ganas de renegar de ellos pero no puedes de todo hay en este supermercado del señor más bien eran otras expresiones que eran más sensibles a esos esfuerzos y son las que los pueden aprovechar y que se convierten en referentes muy dignos o sea la teología de la liberación son compañeros y compañeras hay una teología de la liberación de monjas una corrida que es de verdad que no no es enriquecedor sino revitalizador leerlas uno le después de leerlas le dan un día malo ustedes llegan lean esos textos y híjoles duermen como bebés muy 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 ricos muy sensatos muy muy hábitos los comunistas hemos perdido esa habilidad hay que recuperarla espero que pronto porque el mundo se va a acabar rápido y entonces tengo cosas que hacer para mi mayoría de edad no sé si también respondí pues no sé chicos yo también no tengo nada que hacer no sé si haya alguna última o ya la nada más sería ahí para saber entonces entonces cerramos con la pregunta de bueno pues como dicen varios más que una pregunta un comentario pero este un poco de lo que de lo que hablabas ahorita este esto de la teología de liberación de que los comunistas han perdido como la creatividad me recuerda un poco a un libro que leí de supongo lo has leído o lo topas de Laura Castellanos México Armado sobre las guerrillas acá en México entonces me recuerdo mucho a Ignacio Salas Obregón de que estudió en Leiteso o en Libero no me acuerdo ahí en Monterrey y que fue influenciado justamente por la teología de la liberación y pues no recuerdo si es fundador pero fue líder de la pues de la liga 23 de septiembre y pues desaparecido desde 74 no recuerdo muy bien pero justamente de esta situación que comentas de que pues sí no o sea que ya pues de que está presente esta parte de la teología de liberación en el trabajo pues comunista los jesuitas y la iberna son así el punto cumbre de la teología es como la parte más consciente y radical desde una posición sumamente acomodada pero muy consciente y muy radical de estas expresiones muy comprometidos los jesuitas comprometidos expulsaron revolucionarios en las décadas de los sesentas y los setentas en México y en América Latina incluso en muchos países se quisieron prohibir las escuelas jesuitas porque aventaban revolucionarios a lo loco y en las filas de las organizaciones guerrilleras aquí en México hay múltiples múltiples experiencias de compas que salen de seminarios de universidades privadas de formaciones clericales y que tiene una forma que su reflexión es muy básica o sea sumamente básica bueno es que nuestra religión es la religión de los pobres y pues había que luchar con los pobres su reflexión no es tampoco una reflexión teológica los ángeles no tienen que tener ombligos no muy inmediato los textos bíblicos son así y seguían vamos a seguir esos cánones y entonces así se marca mi praxis revolucionario y fueron compas también muy 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 abnegados unos de ellos que no merecían la suerte que les tocó muy 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 abnegados muy creativos también esa es una de las ventajas en eso de la creatividad más que yo creo que todos ustedes conocen el movimiento del 68 si si estudian el UNAM no lo conocen tenense de baja en día también hay otras universidades que les pueden acomodar mejor el el movimiento del 68 el UNAM tiene una memoria colectiva tiene un lugar preponderante es el movimiento el UNAM se le ha quitado mucho peso al politécnico y el politécnico fue héroe con lo que hicieron los compas las compañeras pero junto con ellos es muy curioso porque se van a huelga las primeras universidades que se van a huelga es el MAWAC el Ibero antes de que se fueran otras universidades en el interior del país públicas las primeras que les respondieron al llamado fueran estas universidades y ustedes vean un día hagan un ejercicio un día podríamos tener una charla un día un ejercicio de las puras imágenes que se reproducen en el 68 no nada más son divertidísimas sino que son políticamente sumamente creativas pero hagan ese mismo ejercicio y tradúzcalo a marchas estudiantiles actuales o marchas incluso políticas que no sean feministas actuales y se van a dar cuenta de que son las mismas consignas incluso con el mismo tono de voz y dices tenemos 60 años de atrás en 60 años no hemos cambiado absolutamente nada el movimiento feminista es el único movimiento que yo reivindico que tiene la capacidad de resignificarse constantemente de aprovechar elementos culturales de aprovechar su realidad puede haber miles de críticas las que quieran pero es el único que tiene esa capacidad ni el movimiento indígena ni el movimiento campesino no son así de hábiles para ser efectivos y eso que importa pues el pedo no es ser llamativo si esa es la bronca o sea que el ser no ser agradable sino ser ingenioso te permite que la consigna llegue a todos lados que habrá grandes sectores y que esos sectores son los que salgan a defender en 68 el impacto no es porque mataban muchos estudiantes eso es de la jodida pero el impacto es porque la sociedad si lo sintió como que se lesionó gente que no tenía nada que ver con la universidad que en su vida había pisado a la universidad y su familia nunca vino a la universidad entendía las consignas y las arropaba y por lo tanto entendía que los chavos que las chicas eran parte de su lucha o sea de una u otra forma tenía que cobijarse el movimiento feminista pasa algo similar no se dejen guiar por lo que pasa en redes sociales esa gente diría Humberto Ecol es la cantina la posibilidad de decir pendejadas pedo en facebook y en twitter y en instagram tiktok pero no se dejen guiar en realidad el grueso de la población si tiene una capacidad de entender la consigna la discusión de las formas es una discusión superficial ni siquiera pero la discusión de la consigna si se asimila con los campesinos no pasa lo mismo se apoya a los campesinos en 2006 y los pueden golpear en Atenco la gente no entiende que están peleando ¿por qué peleas tierra? ¿por qué peleas tierra en el Estado de México? pues es el Estado de México aquí no hay tierra no hay tierra más que en las uñas no entiende no entiende por ejemplo la lucha de los compas de las normales ¿cómo que trabajas? ¿cómo que quieres salir con trabajo? o sea uno no sale a la universidad con trabajo ¿qué te pasa? o sea cuesta mucho trabajo no entendía la huelga o sea ¿cómo que no quieres pagar por educación? o sea ¿por qué? y cuesta cuesta mucho trabajo nos ha costado mucho trabajo hacer conseguir que esas consignas impacten en sectores que no son inmediatos cosa que no le pasa en otros espacios como por ejemplo los religiosos son ustedes un día platiquen con un testigo de Jehová y pues son cuadros políticos ahí se los forman bien tienen esquemas o sea si te dicen no tú le vas a decir no ¿cómo no? nosotros no nos reciben en un volante ya se acabó la discusión ellos no no nada no lo reciben sino que lo lees conmigo y aquí nos quedamos seis horas viéndonos y a último terminas diciendo ay chale yo le voy a decir que sea todo para irnos y te terminas escribiendo una secta y terminas viviendo en una comunidad alejada de la civilización en la que no puedes ver la tele y tener celulares así reclutan habría que aprenderles algo no todo pero habría que aprenderles algo habría que agarrarles sí exacto como de que no vamos bueno pues un aplauso pues la verdad fue un muy buen inicio de seminario espero que todos se hayan pues tanto empapado de todo lo que nos contó Emiliano la reflexión que nos llevamos pero también como que se queden con más ganas ahora sí bien lo decía Emiliano hace rato pues en el seminario todas estas cuestiones que quizás se vieron de manera superficial ahorita se van a profundizar ya en las siguientes ponencias ya la parte política la parte filosófica y la parte económica de lo que es el marxismo se van a abordar y también otras cuestiones como las que ahorita platicábamos las cuestiones estudiantiles de aquí de la UNAM o universidades más similares a esta pero también del normalismo rural como decía Emiliano hay veces en las que no entendemos porque no somos confesinos no entendemos lo que están viviendo en una normal rural hasta que pasa una tragedia como con los 43 en Ayotzinapa entonces pues el objetivo de este seminario es justamente que podamos entender desde las diferentes pues luchas que existen actualmente y desde las diferentes bueno las tres partes que conforman el marxismo qué hacer con el capitalismo y pues tienen el calendario el cartel en las redes sociales de de Benita Galeana que es el colectivo también este pues en el IES está igual el cartel este seminario se hace gracias también al apoyo del IES y nada más informarles también que para el 5 de mayo que es la fecha en la que nace Marx vamos a tener como la segunda parte de esta vida histórica de ajá de la parte histórica de Marx pero nos lo va a contar una filósofa entonces nos vamos a ir como al a la parte filosófica de del postulado de Marx ¿no? de su vida como hay una evolución en Marx también en un término en un sentido pues filosófico ese es un cartel especial que vamos a sacar en los próximos días también para que no tengan pues guachado que el 5 de mayo que es jueves no me equivoco vamos a tener igual como esta parte filosófica de Marx ¿no? y pues creo que sería todo muchas gracias por asistir también a quienes están en Zoom y en Facebook igual la transmisión se va a quedar ahí y en el canal de YouTube también se va a poner la la ponencia de hoy para que igual la puedan ver compartir comentar y pues otra vez gracias no al contrario muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias gracias